Hola jef de Youtube, en este video aprenderemos como instalar, configurar y usar el JDOM Brother, el gestor de descargas mas potente para todos los servidores. Van al link y descargan el archivo, lo ejecutan como administrador y se les abrirá el auto extraíble que les cree, ponen la contraseña y lo extraen, les quedara una carpeta con 3 archivos dentro, el instalador, el crack de las cuentas premium, y un blog de notas con indicaciones. La contraseña del auto extraíble les dejare en la descripcion del video junto con el link de descarga. Abren la carpeta y ejecutan el instalador como administrador. Le dan en siguiente, siguiente otra vez y esperan que termine la instalacion del programa. Este video, lo hago a peticion de un amigo y suscriptor, que me pidio subir los archivos de otro video, a Mega. Y le dije que le enseñare a usar este programa, para que realice sus descargas sin problemas y muy rapidamente. Cuando termine la instalacion cierran el programa y cierran la pagina de internet que se les abre despues de la instalacion. Copian el archivo que descargaron. Sobre el acceso directo del programa le dan clic derecho y abrir ubicacion, buscan la carpeta CFG, la abren y pegan el archivo aqui. Y listo, ya tendrán su programa y las cuentas premium activadas. Ahora les enseñare como usarlo, y la configuracion basica para que no tengan problemas al gestionar sus descargas. Algo que deben tener presente es que si tienen a vasta antivirus como yo, cada vez les aparecerá un mensaje diciendo que se ha detectado una amenaza. Pero no se alarmen porque es el archivo de las cuentas premium que instalamos. No es ningún virus ni nada por el estilo. Y solo les salda cuando esten descargando algo. Como dije antes el video esta dedicado a un suscriptor, por ello indicare como descargar justamente los archivos del video en cuestion. Se trata de la modificacion extrema para el GTA San Andreas. Mis suscriptores ya saben que yo no gano dinero con Adfly, y por eso mis descargas son directas y siempre subidas a Google Drive. Copiaré los 5 links de la descripcion del video. Como ven automaticamente el gestor los detecta y los pone en cola dejando los listos para empezar las descargas. Es tan inteligente, que me dice que 5 de los 5 links están en linea, y se pueden descargar. También se puede habilitar o deshabilitar la autoextracción de los archivos. Como ven si le doy en iniciar las descargas solo se empiezan a descargar 3 de los 5 archivos. Eso se dirá la configuracion por defecto del programa, para hacer que se descarguen todos a la vez, le damos en la opcion ajustes y aqui podemos modificar las descargas paralelas al numero que nosotros deseemos. Vean que al aumentar el numero de descargas paralelas, la descarga del archivo inicia, y si aumenta una mas, el archivo en cola empieza a descargarse de inmediato. E igualmente si tiltamos la opcion de limite de velocidad podemos decirle cuan rapido deseamos que se descarguen los archivos. Lo lo aumentare a un giga para que no demore tanto, tengan en cuenta que el peso total de los 5 archivos es en giga y medio. Algo muy bueno de este programa, es que se puede pausar las descargas y retomarlas cuando se desea. Algo parecido al U-Torrent, con la enorme diferencia que aqui se descargan, a velocidad luz, no como en el U-Torrent que demora varias horas e incluso dias. Yo cierro el programa para mostrarles como se deben retomar las descargas. Una vez abierto, los archivos permanecen en cola y si aun estan en linea se podran descargar con normalidad. Pero al dar en iniciar descargas nos sale que se demora un monton, horas o incluso dias. Pues sencillamente modificamos otra vez el limite de descargas, de modo que las descargas no duren mucho. En mi caso si lo dejo en un giga dice que se demora aproximadamente 30 minutos, puede ser 5 minutos mas, o incluso 5 minutos menos. Eso es todo, en cuanto a la configuración, y uso del programa. Ahora les indicare todas las cuentas freemium que trae y que nos sirven al momento de descargar, como ven son muchas y todas las que estan en rojo estan fuera de servicio. Pero como son muchisimas siempre descargaremos sin dificultad, esta parte sera mejor no modificar nada, o podria pasar que perdamos las cuentas. Bueno mis amigos y eso seria todo el video tutorial, como se que les servira, estoy seguro que dejaran muchos me gusta, comentaran, compartiran y suscribiran muchisimo. Nos vemos pronto, exitos y hasta pronto.